Música Me duele que te vayas Te juro que me duele Te quise tantas cosas Que tendré que callar Porque están en mi alma Y en cada una de ellas Y obtengo tu recuerdo Que es mi felicidad Música Con nadie me compares Es lo que más te pido Música Si puedes con cariño Recuerda nuestro amor Música Que si vuelvo a encontrarte A ti en mi camino Voy a quererte mucho Yo sé que mucho más Música Yo no sabía hasta ahora Cuando se pierde algo Música Yo no sabía hasta ahora Lo que es perderte aquí Música Si vuelves a mi lado A la mamá bonadora Voy a quererte mucho Música Yo sé que mucho más Música Con nadie me compares Música Es lo que más te pido Música 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 Te he prometido Música 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 Que con el recuerdo de haber visto morir Aquel cariño nuevo que encontré yo de ti Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco de pensar menos en ti Señor, siempre estoy pensando en ella, pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí Y en cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor ¿Por qué Dios habrá hecho tan lindas a las mujeres? Y tan feo a los hombres Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Te he prometido Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Te he prometido Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí Sí El amor Sí El amor Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecita Haciéndome compañía La tierra dentro de mi rancho Sencillita como es ella Y sus ojitos me apagan Como el fulgón de una estrella Todos Yo le pido a Dios besando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como es tan vilita siquiera Yo le pido a Dios besando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como es tan vilita siquiera Si alguna vez madrecita Tú te me vas para el cielo Llévame madre querida No me dejes No me dejes Yo te quiero Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Es el ángel de la cuarta En mi vida peregrina En mi vida peregrina Que viva dentro de mi rancho Que viva dentro de mi rancho Como es tan vilita siquiera Yo le pido a Dios besando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como es tan vilita siquiera Como es tan vilita siquiera Quiero saber por qué estás triste Y si te puedo ayudar Vamos, sequemos esas lágrimas Vamos, te invito a caminar Hay tantas cosas en la vida Que uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve El amor todo lo hace florecer Este amor es todo Este amor es Dios Él es mi esperanza Por él vivo yo Cristo dijo un día El que cree en mí Vivirá por siempre Y será feliz Y será feliz Cristo es mi alegría Porque Él vive en mí Hay tantas cosas en la vida Que uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve Si no hay amor de nada sirve El amor todo lo hace florecer Este amor es todo Este amor es Dios Él es mi esperanza Él es mi esperanza Por él vivo yo Cristo dijo un día Cristo dijo un día El que cree en mí Vivirá por siempre Y será feliz Cristo es mi alegría Cristo es mi alegría Cristo es mi alegría Porque Él vive en mí Quiero saber Quiero saber por qué estás triste Y si te puedo ayudar Vamos sequemos esas lágrimas Vamos te invito a caminar Vamos te invito a caminar Vamos te invito a caminar Música María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Un día me faltas tú Que Dios no es tuya por ti Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Yo estoy viviendo por ti Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Mi amor Mi amor De mi amor De mi amor Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que es el destino Es el destino que me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Cuando tienes que volver A mí Mi dolor Es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Pronto tienes que volver A mí El dolor Es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Si buscas encontrar amor, ¿a dónde estás tratando de encontrar? Si buscas la felicidad y nunca has podido encontrar, ya no busques más, busca a Jesús, ya no busques más. Busca a Jesús, Él quiere entregarte la paz, la paz que anhelas tener. Él quiere entregarte su amor, hoy mismo Él te quiere ayudar. Y no le digas que no, y no rehuses creer, Él quiere entregarte la paz, la paz que anhelas tener. Él quiere entregarte su amor, hoy mismo Él te quiere ayudar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no busques más, busca a Jesús. Ya no busques más, busca a Jesús. Él quiere entregarte la paz, la paz que anhelas tener. Él quiere entregarte su amor, hoy mismo Él te quiere ayudar. Y no le digas que no, y no rehuses creer. Él quiere entregarte su amor, hoy mismo Él te quiere ayudar. Él quiere entregarte su amor, hoy mismo Él te quiere ayudar. Hoy mismo Él te quiere ayudar. Hoy mismo Él te quiere ayudar. Y no le digas que no, y no le digas que no, y su Rey. Quiero dar mi corazón A la chica que me quiera Y también todo este amor Quiero darlo a mi manera Y ser feliz Una vez sola en la vida Solo una vez sin mentiras Solo una vez por amor Quiero dar mi corazón A la chica que me ama Y también todo este amor Solo ella quiero darme Hoy quiero salir Para encontrarme con mi amor Hoy quiero gritar Que soy muy feliz Hoy me importa poco De lo que puedan decir Aquellos que al hablar Saben mentir La, 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 la Quiero dar mi corazón A la chica que me ame Y también todo este amor Solo a ella quiero darle Hoy quiero salir Para encontrarme con mi amor Hoy quiero gritar Que soy muy feliz Hoy me importa poco De lo que puedan decir Aquellos que al hablar Solo saben mentir No, 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 no No, 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 no Pues bueno, no, no, no Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Por hoy cuando escucho una chacarera, me acuerdo del pago, no es la vez primero, y pienso en Santiago queriendo volver. Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Hoy te canto yo desde aquí, te canto con respiro, que pronto quiere volver a Santiago. Hoy te canto yo desde aquí, te canto con respiro, que pronto quiere volver. Por hoy cuando escucho una chacarera, me acuerdo del pago, no es la vez primera, y pienso en Santiago queriendo volver. Y pienso en mi pago queriendo volver. Y pienso en Santiago queriendo volver. Ya pasó con las fotos. Un aire de condesa te quieres dar, y lo único que logras es hacerte odiar. No sé si llega el día, no sé si llega el día, que tú quieras despertar. No sabes ni siquiera disimular, ni tampoco te das cuenta. Con quien estás, juegas tanto con la gente, que tristeza que me da. Me estoy volviendo loca. Me estoy volviendo loca por tu culpa más que un loco. No sé siquiera, no sé siquiera, no sé qué va a hacer de mí. Me encerraré en la noche más oscura de la noche, donde encontraré en silencio para olvidarme de ti. Un aire de condesa te quieres dar, y lo único que logras es hacerte odiar. No sé si llega el día, que tú quieras despertar. No sabes ni siquiera disimular, ni tampoco te das cuenta. Con quien estás, juegas tanto con la gente, que tristeza que me da. Me estoy volviendo loca por tu culpa más que un loco. Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón. Tú has hecho de mi vida un camino con espinas, pero también de rosas cuando me entregas tu amor. Me estoy volviendo loca por tu culpa más que un loco. Pero si tú me dejas, no sé qué va a hacer de mí. Me encerraré en la noche más oscura de la noche, donde encontraré en silencio para olvidarme de ti. Me encerraré en silencio para olvidarme de ti. ¡Ese aplauso bonito que se escucha hasta el cielo! ¡Gracias! ¡Hasta siempre! ¡No me olviden! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Ese! ¡Ese! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y a ti yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé y a ti yo te encontré Como poder saber si te amo Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar Como poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Así no puede ser Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Como poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Como poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz En esta vida feliz En esta vida feliz Solo con ella vivo la felicidad Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor Dame tu amor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Si estoy viviendo por ti Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver Volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte Quiero verte Quiero verte Tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño mi amor ¿Por qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte Tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón Se va una chacarerita bien santiagueña Yo no sé cómo empezar Para contar de mi pago La boca se me hace agua Ni siquiera lo he nombrado Tiene dos ríos famosos Que no hay dique que los pare Son los más lindos del mundo No me digan que no saben A las tierras pa' sembrarle No hay tierras que se le igualen Se siembra por la mañana Y se cosecha de tarde Ya tienen que darse cuenta Todo dicho está en mi canto Se me pago más hermoso En donde no existe tanto Se va la segundita Somos lentos para hablar Total la vida va sola Además eso en mi pago Nunca pasará de moda ¿Para qué nos vamos a apurar? Esta tierra que promete ¿Qué más se puede pedir? Hasta el buen mozo que canta Para suerte nació allí A los postres me olvidaba De esos que tan lindos son Empezando por las dunas Terminando en el mistol Y ahora sí con el permiso Voy a sacarme el sombrero Quiero nombrar a mi pago En Santiago del Estero Las horas más lindas Las paso contigo No quiero ni pensar Si ya me faltas tú No quiero ni pensar lo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si ya me faltas tú No quiero ni pensar lo amor Pídeme la vida Y te la mataré Te pide que te llaman a mi A lo que me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tu fuiste ha sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Padre yo quiero pedirte En el nombre de Jesucristo Que bendigas a todos A cada uno de los que están aquí presentes Que bendigas a sus familias No importa donde se encuentren Te lo pido en el nombre de Jesucristo Que es sobre todo el hombre Quisiera esta noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensar lo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensar lo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella Hasta allá mire Muchas gracias Que Dios los bendiga El Señor los ama Gracias Padre En el nombre de Jesús Gracias Gracias por este momento Tan lindo Tan hermoso Gracias Señor ¡Gracias! Estelita 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 Podría con usted conversar Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución Estelita Si usted me quiere Podríamos conversar Estelita Qué linda que está Estelita Podría con usted conversar Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución Cada vez que miro En sus ojos veo Lo linda que es Y si miro Y si se miro Su lindo cuerpo Empieza a desfallecer En su lindo sueño La vida Donde hay pena Y cantar Estelita Si usted me quiere Podríamos conversar Estelita Qué linda que está Estelita Podría con usted Podría con usted Podría con usted Conversar Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución Mal que mal Pero en la vida Siempre hay solución Que Dios te aleje de mí Y para la dueña Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida Es perdida Tienes que quererte Un poco más Tienes que aprender A caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tienes que quererte Un poco más Tienes que aprender A caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? A ver ese grito peruano Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida Si no tu vida Es perdida Tienes que quererte Un poco más Tienes que aprender A caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tienes que quererte Un poco más Tienes que aprender Tienes que aprender Tú fuiste buena al pensar que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí No eras para ti, el mundo gira y gira y cuando gire chico quizás nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño en donde al despertar Tú encuentras el final y el comienzo para amar Jamás podré olvidar la noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí Si no eras para mí, el mundo gira y gira y cuando gire chico quizás nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño en donde al despertar Tú encuentras el final y el comienzo para mí Tú encuentras el final y la noche que te besé Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Jesús es mi pastor, nada me faltará Todo por el amor que Él me tiene me da Padre nuestro que estás, aquí en mi corazón No te alejes jamás, aunque sea un pecador Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque siempre fue bueno Alabarás a Dios No importa la ocasión Para que seas feliz Para que seas mejor Yo quiero orar por ti Con todo el corazón Dios quiere eso de mí De todos pide amor Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque siempre fue bueno Aleluya 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 Y siempre Yo creo en Jesucristo Santiago querido, Santiago añorado En ti lo he soñado, tú a mí me has dado Todo lo más puro de mi corazón Por ahí cuando escucho una chacarera Me acuerdo del pago, no en la vez primera Y pienso en Santiago queriendo volver Hoy te canto yo desde aquí Te canto con un cristín Que pronto quiere volver a Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto con un cristín Que pronto quiere volver Por ahí cuando escucho una chacarera Me acuerdo del pago, no en la vez primera Y pienso en Santiago queriendo volver Y pienso en mi pago queriendo volver Y pienso en mi pago Y pienso en mi pago queriendo volver Gracias, gracias Wondershare Video Converter Ultimate Makes life easier by providing you with a variety of video tools ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.